La igualdad impone comportarse de un mismo modo, con todos los semejantes, sin reconocer señores ni vasallos, sino personas. Con un discurso centrado en la igualdad, el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, dio inicio a un nuevo año judicial. Un mensaje que llevó a diputados y senadores, proponiendo la eliminación del fuero parlamentario. Una iniciativa que se plantea en medio de una serie de cuestionamientos a algunos legisladores, en medio de la investigación del caso Penta y SQM. Debiera pensarse que los parlamentarios imputados de un cargo criminal asuman la realidad del proceso en igualdad de condiciones, como cualquier ciudadano de la República, sin mayores cargas, pero también sin mayores privilegios. El fuero parlamentario es una garantía procesal que protege a legisladores desde el día de su elección, quienes no pueden ser imputados o privados de libertad, excepto en caso de delito flagrante, sin que haya un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones. Mecanismo cuestionado por Muñoz, quien lo calificó de desfasado y pidió reemplazarlo por uno más democrático. Propuesta valorada por distintos sectores políticos. Siempre he sido partidario de terminar con el fuero parlamentario, de terminar con cualquier privilegio procesal que exista respecto de autoridades, estoy hablando de no primera persona plural, ¿no es cierto?, que tenemos cargos de representación popular, que somos autoridades democráticamente electas y que tenemos que saber responder, responder por ejemplo frente a la justicia, ¿no es cierto?, cuando se ha cometido algún delito. Deberíamos establecer los procedimientos para que los parlamentarios, al igual que cualquier otro chileno, pueda ser efectivamente investigado o formalizado. Y creemos que esto ayudaría también a mejorar la transparencia y la credibilidad pública respecto de la política. El fuero parlamentario es una institución más bien de otra época y que no tiene mucha importancia hoy en día. Yo no veo razón para que exista más allá de lo que son el fuero para entregar opiniones en el hemiciclo, que es un tema puntual. Además, realizaron sus propios aportes a la propuesta, que podría cambiar el actual sistema. Si no se incluye que los parlamentarios puedan perder el cargo, porque desgraciadamente hoy día eso no está contemplado en la ley. Solamente está contemplado un caso de fallecimiento o una enfermedad invalidante, pero no está contemplado la pérdida del cargo parlamentario. Una iniciativa que por el momento genera respaldo en el Congreso y que se plantea justo cuando el actual parlamentario está bajo un fuerte escrutinio público. Gabriela Segura, CNN Chile.